Rocío Sánchez Azuara, tiene a todos con incertidumbre debido a una misteriosa foto que compartió en Instagram donde aparece en la XVW canal de la empresa Televisa. Y es que como todos saben la conductora de Cosas de la Vida, siempre ha sido parte de la televisora TV Azteca, desde hace muchos años pero desde que su programa terminó ya no se supo nada de ella. Por si fuera poco tiempo después compartió otra foto donde al parecer tendrá una aparición en el programa Monse. Mientras tanto sus fans la bombardearon con una serie de preguntas entre las que destacaron si se cambió de la televisora de la Jusco o tiene algún nuevo proyecto en la competencia. Se va a Televisa, ya en Televisa dinos que si por favor, me da gusto volver a verla en Televisión. Saludos. En esta nota.